Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Alcierre, nuestro programa de análisis informativo acá desde el Centro Internacional de Noticias de C24, compartiendo con ustedes esta media hora donde vamos a analizar un tema que en estos momentos está impactando a Nicaragua y también a la opinión pública internacional, que tiene que ver con el caso de violaciones de los derechos humanos también violaciones a derechos fundamentales como libertades democráticas que tienen que ver con la libertad de expresión y el derecho al voto A esta hora vamos a saludar a nuestras invitadas en el día de hoy a Vilma Núñez, ella es presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos Bienvenida señora Vilma Buenas tardes Y también tenemos como invitada a Suyén Barahona, presidenta del Movimiento Renovador Sandinista y miembro del Frente Amplio por la Democracia Bienvenida Suyén Muchas gracias Gustavo por este espacio Un honor para mí tenerla a las dos, sobre todo porque sabemos del esfuerzo y del trabajo que hacen tanto en la sociedad política del grupo de mujeres, de jóvenes como la defensa de los derechos humanos Vamos a ver una noticia que tiene que ver con lo más reciente, los más recientes casos que ha denunciado por cierto el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos porque en Nicaragua han venido aumentando las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios del Estado y en medio de una crisis humanitaria también en las propias cárceles de ese país Vamos a ver este reportaje 6 de febrero 2018 El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos reporta graves violaciones del derecho a la vida contra Juan Rafael Lanzas detenido en Matagalpa, quien fue brutalmente agredido por funcionarios policiales fracturándole las costillas en medio de una golpiza que lo dejó sin poder caminar Fue internado en un centro de arrestos preventivos en condiciones infrahumanas sobrevivió tirado en el piso en medio de heces fecales pero su condición de salud se agravó y las heridas en los pies se infectaron hasta el punto en que tuvieron que llegar a amputárselos Recientemente las autoridades policiales presentaron el informe médico del interno a quien se le procesa por robo agravado y desmintieron que haya sido golpeado indicando que un trastorno en la sangre y una vasculitis provocaron la infección de sus extremidades lo que llevó a la amputación 10 de enero de 2018 se reporta la muerte de Rafael Antonio Mercado Matei un privado de libertad de 50 años sus familiares denunciaron que presentaba serios problemas de salud padecía de tuberculosis y pasó meses sin atención en el penal hasta que fue trasladado ya sin esperanzas de vida al hospital regional de Estelí donde murió esposado a su cama defensores de derechos humanos han denunciado hacinamiento insalubridad y maltrato a los internos en los centros penales 23 de noviembre 2017 una madre reclama los cadáveres de sus dos hijos luego que fueran interceptados por militares que lo señalaban de delincuentes y miembros de un grupo de seis personas que fueron asesinadas incluyendo un adolescente de 16 años y un niño de 12 los dos hermanitos se acompañaban solamente en los dos hermanos entonces los hay asesinados asesinaron mis dos niños mis niños los pasconearon los costados apuñaladas dos balazos en el pechito un balazo en la cabeza en la manito izquierda otro balazo también me lo apuñalearon y cuantas groserías me los dejaron volados sin importarles nada mis pobres niños conocidos estos hechos a mediados del mes de febrero de 2018 122 defensores de los derechos humanos de Nicaragua revelaron detalles de estas denuncias al relator de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos Michael Forbes quien estuvo en Nicaragua en una visita académica una actividad coordinada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIT quien reveló que Nicaragua no tiene un plan de derechos humanos ni un protocolo que garantice el respeto a la defensa y a los defensores cuestión que vienen denunciando ante las Naciones Unidas bueno grave la situación entonces en Nicaragua y en cada uno de estos casos hay estado el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos por eso hoy entrevistamos a Vilma Núñez activista de los derechos humanos también en Nicaragua señora Núñez estábamos viendo la crisis humanitaria en las cárceles la crisis que se presenta a raíz de este tipo de ajusticiamientos también por parte de cuerpos del Estado ¿cómo está en estos momentos la situación de los derechos humanos en Nicaragua? Sí, efectivamente ha habido un franco deterioro y un retroceso que no tiene vuelta atrás prácticamente cada día este avance el deterioro es progresivo y una de las situaciones que ustedes están mencionando y que precisamente a veces sucede como un caso más dentro de la continuidad de violaciones a los derechos humanos de gente que recurre a las opciones del CENI a poner su denuncia pasan a veces inadvertidos opacados hasta cierto punto por la grave situación de violaciones a otro tipo y a otra clase de derechos humanos el último caso que nosotros estamos en este momento en trámite es el caso el caso de este joven que se llama Juan Rafael Lanza Maldonado él es un joven de campesinos de 35 años a quien el 29 de diciembre ellos lo capturaron en su oficina en las montañas de Nicaragua con lujo de violencia con una golpiza verdaderamente brutal según las declaraciones de él mismo y la denuncia que aquí en las opciones del CENI y en nuestra filial en Matagalpa pusieron sus familias específicamente su madre señora Vilma él y que tenía ese trato tan cruel tan inhumano y lo que demuestra el uso excesivo de la fuerza lo que puede llamarse brutalidad policial fue encerrado tirado al suelo sobre los baños donde está la gente haciendo sus necesidades fisiológicas en la refactura de policía de Matiguaz allí estuvo 4 o 5 días después de allí lo trasladaron para las celdas policiales de Matagalpa el día 5 de enero fue al verlo que estaba muy mal según el subdirector de la policía de ese lugar lo llevaron a estar al hospital después pero no revela en un informe que publicaron ayer las autoridades policiales que fue lo que las autoridades de salud dijeron en esa primera visita no se dice por ningún lado cuál fue el tratamiento que durante ese tiempo estaba recibiendo el tratamiento médico ahora le preguntamos a Suyén Barahona Suyén Barahona que es presidenta del movimiento renovador sandinista usted cree que es justificable que se justifica esta golpiza este maltrato estos abusos al que fue víctima el interno por supuesto que no nosotros hemos denunciado claramente que este es otro a una brutalidad de parte de la policía la violencia que ejercieron la nota de prensa que ellos sacaron tratando de justificar este abuso no 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 responde a lo a lo ocurrido y no convence a la ciudadanía nosotros seguimos demandando también justicia para para Juan y hemos hemos dicho claramente que y él lo ha expresado claramente que la amputación de sus piernas se debe también a la brutalidad de la policía nunca explican el por qué lo lo detenían y y no y no de ninguna manera tenían el derecho de ejercer el nivel de violencia que ejercían Suyén pero no no es una justificación ciertamente hay otros casos también de violaciones de los derechos humanos en Nicaragua que en la próxima parte vamos a ver este y otros casos y también el trabajo que vienen desarrollando organizaciones como las que ustedes representan vamos a una pausa pero en breve volvemos con más al cierre así es amigos continuamos acá al cierre hoy analizando la situación de bueno la consecuente violencia y violación de los derechos humanos en Nicaragua compartimos en estos momentos estos 30 minutos con Vilma Núñez presidenta del centro nicaragüense de derechos humanos y Suyén Barahona presidenta del movimiento renovador sandinista ya están acá con nosotros haciendo este análisis ahora vamos a dar paso a otro tópico que tiene que ver con la situación también de violaciones prácticamente de las libertades la libertad de expresión y también la libertad o el derecho político al sufragio y a una democracia transparente vamos a ver este informe recientemente acordamos con el gobierno de Nicaragua crear una misión de cooperación que impulse y acompañe los esfuerzos dirigidos al fortalecimiento institucional de esta nación centroamericana durante al menos los próximos tres años a más de un año de la firma del acuerdo de diálogo entre la organización de estados americanos y el gobierno de Nicaragua donde se establecía que se revisaría el poder electoral y sus leyes en busca del equilibrio democrático el frente amplio por la democracia una organización de oposición ha venido denunciando que el camino no ha sido transparente y que las conversaciones no han dado los resultados esperados por eso recientemente representantes de la organización se reunieron con autoridades de la organización de estados americanos OEA para manifestar su descontento por los escasos resultados se verificó que lo único en que si lograron avanzar es concretar que los voceros de la misión de la OEA en Nicaragua se sienten a negociar solo con el actual jefe del Consejo Supremo Electoral en lugar de llegar a acuerdos con el magistrado presidente Roberto Rivas quien está siendo investigado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y a quien recientemente el Congreso nicaragüense le quitó poderes frente al poder electoral la oposición nicaragüense insiste en la destitución definitiva del magistrado Roberto Rivas y están impulsando a nivel internacional una serie de iniciativas para buscar concretar reformas electorales que conduzcan a la ejecución de unas elecciones libres y transparentes ¿Qué es lo que pide la población? ¡Que se barra la corrupción! También a nivel nacional vienen impulsando iniciativas como protestas pacíficas y otras acciones como la consulta popular a jóvenes universitarios sobre cómo quieren tener un proceso electoral en su país buscando con esto incentivar a los estudiantes en la importancia de las reformas electorales Bueno veíamos ese testimonio lo que pide la población en Nicaragua que se barra la corrupción en elecciones también transparentes y democráticas ¿Cierto Suyem? Así es Gustavo Nicaragua como la mayoría de la gente sabe en Nicaragua el sistema electoral ha colapsado el sistema electoral Bueno estamos escuchando los procesos de votaciones en donde la mayoría de la población se abstuvo de participar porque simplemente ya no cree en el sistema electoral ya no cree que su voto va a ser respetado desde ya nosotros como Frente Amplio por la Democracia en diciembre vimos a conocer 15 puntos para una reforma electoral profunda que nos permita a los y las nicaragüenses realmente tener elecciones libres transparentes y competitivas volver a abrir esa ventana de oportunidad de volver a que nuestro voto valga y que nuestro derecho a decidir sea respetado que es algo que ha sido violentado en estos años Suyem ¿Sabes qué? Cuando estábamos haciendo pruebas de sonido con ustedes para entrevistarlos vía Skype desde Nicaragua la propia Vilma Núñez presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos tenía problemas teníamos problemas con ella de audio y ella decía ¿será que nos están saboteando? Señora Vilma usted en estos momentos el trabajo que desarrollan el trabajo que llevan adelante ¿les lleva a tener ese tipo de temor por ejemplo? No es temor es certeza es certeza lo hemos verificado de diferentes formas ya sea por diferentes fuentes que nos lo han informado de fuentes directas y también por algunos análisis técnicos que nos han permitido verificar verdad esta situación y esto es prácticamente un reflejo solo un hecho que refleja prácticamente la violación del derecho a la libertad de expresión a la libertad de comunicación de información pero también uno de los obstáculos una de las situaciones más graves que se puede agredir a un defensor a una defensora o a un organismo de derechos humanos como es la obstaculación y eso es precisamente lo que continuamente está realizando el Estado el Gobierno de Nicaragua presidió por esta pareja presidencial en contra de nosotros en contra del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y otras organizaciones que defienden los derechos humanos en el país Suye usted también cree que pasa esto que la situación es tan grave que pueden estar por ejemplo intervenidos los teléfonos intervenidas las comunicaciones que hay una especie de bloqueo para que ustedes no expresen a nivel internacional lo que verdaderamente ocurre en Nicaragua que si Gustavo de hecho nosotros hemos tenido ya experiencias en donde algunos miembros su teléfono fue intervenido y en una entrevista que se hacía a una radio en Francia resulta que luego ellos interceptaron la comunicación y se hicieron pasar por una de nuestros dirigentes te podemos pasar la prueba fehaciente de que si hay intervención de teléfono y lo peor que ocurre es el hecho de que en efecto hay un control de muchísimos de los medios de la mayoría de los medios de comunicación y entonces hay un cerco mediático que manipula la realidad en Nicaragua queriendo vender de que aquí todos estamos contentos y felices cuando lo que estamos viviendo es violación a los derechos humanos insatisfacción por la canasta básica por los precios de la energía porque se retiran los medicamentos aquí a los asegurados porque se están cometiendo en el país y por la falta de oportunidad de elegir parentes bueno muchas gracias vamos a estar bien pendientes y también a colaborar con organizaciones como ustedes en la próxima parte de esta análisis que presentamos hoy al cierre les voy a preguntar a ambas bien pendientes que están haciendo como organizaciones defensoras de los derechos humanos como organizadoras organizaciones también activistas políticos que están haciendo ustedes para contrarrestar toda esta realidad que viene afectando a toda Nicaragua en cuanto a violaciones de derechos humanos violaciones a las libertades esenciales como el derecho a unas votaciones libres democráticas y transparentes y también el derecho a la libertad de expresión en la próxima parte analizamos con ustedes dos también este tema y quédense con nosotros porque vamos a estar bien pendientes en este al cierre de todo lo que pasa en Nicaragua ya volvemos que bueno que están con nosotros hoy acá al cierre estamos analizando la situación de constantes violaciones de derechos humanos de libertades básicas en Nicaragua y comparte con nosotros pantalla Vilma Núñez presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y Suyem Barahona presidenta del Movimiento Renovador Sandinista ellas están acá con nosotros desde Nicaragua vía Sky y a esta hora teníamos pendientes preguntarles a ellas que está haciendo por ejemplo el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos para contrarrestar todas estas denuncias de violación constante de los derechos esenciales en su país señora Vilma si bueno trabajamos constantemente en el lugar donde ocurren los hechos no hacemos un trabajo de escritorio si usted viene aquí al CEMIR en un día cualquiera usted podrá ver como nuestra sala de recepción se maneja llena de personas buscando como encontrar respuesta a las diferentes violaciones de derechos humanos que sufren más que un centro de derechos humanos pareciera de ser un centro de salud donde aquí en Nicaragua la falta de respuesta de las autoridades hace que la gente se desespere y busque precisamente otros tipos de respuestas aquí no hay respuesta de parte de las autoridades que son las encargadas de resolver los problemas de la población aquí la impunidad campea la impunidad luchar contra la impunidad es uno de nuestros principales objetivos y aquí están impunes desde hechos aparentemente insignificantes desde hechos que le ocurren cotidianamente a la gente y que agradan su situación personal y lo victimizan hasta situaciones más graves que afectan a la población en general esta es una de las características de la situación de violencia de violación a los derechos humanos que se vive aquí en el país y nosotros no solamente hacemos uso de los recursos legales a nivel nacional a pesar de que sabemos que no hay respuesta porque todo el poder judicial no es independiente y está prácticamente cooptado políticamente sin embargo para dejar constancia siempre estamos haciendo uso de estos recursos y los acompañamos también con el uso de otra cosa que en derechos humanos se llama mecanismos de defensa no formal que es la protesta el reclamo acompañando las luchas de la gente en las calles por ejemplo mañana vamos a acompañar la lucha de todas las personas que están luchando contra la minería a cielo abierto en San Albino que fue donde luchó San Albino y precisamente toda esta situación grave criminal porque no se le puede llamar de otra manera que existe en las cárceles de Nicaragua no solamente en los centros penitenciarios sino que también en las celdas policiales que han sido convertidas en centros de detención provisional va a ser expuesta en la audiencia que para conocer la situación de los cuidados de libertad en Nicaragua lo otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que va a sesionar en la próxima semana en Bogotá Colombia allí se va a conocer directamente con nombres y apellidos con datos muy concretos y situaciones verdaderamente comprobadas todas estas situaciones que me has mencionado y de todas aquellas que no tenemos tiempo de compartir con nuestra audiencia bueno muchas gracias de verdad señora Vilma gracias por ese esfuerzo que hace y por el apoyo que le da a toda esa gente que llega a su oficina al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y que van a presentarle la denuncia muchas gracias señora Vilma y vamos a ver que hace Suyén Barahona que hace el movimiento renovador sandinista que hace el Frente Amplio por la Democracia también en Nicaragua hemos estado nosotros hemos hecho una propuesta a la Nación a la ciudadanía de 15 puntos para una reforma electoral que logre la despartidización del sistema electoral que logremos nuevamente pluralidad en este país y que se regresen además la posibilidad de que nosotros que estamos en la oposición también se nos devuelvan las personalidades jurídicas que han sido confiscadas nosotros estamos recorriendo el país dando a conocer esta propuesta estamos hablando con diferentes sectores con otros sectores que también tienen otra propuesta de cómo lograr en Nicaragua elecciones libres y transparentes y los cambios que se requieren para la democratización del país hemos estado organizando foros en donde son foros plurales con la ciudadanía con miembros de partidos políticos gente que no es de partidos políticos líderes sociales para discutir sobre esta propuesta nosotros creemos que la salida a o sea o lograr la democratización del país pasa por lograr elecciones libres y transparentes hemos interpuesto una denuncia por ejemplo ante la fiscalía demandando investigación sobre la masacre de la cruz de Río Grande hemos estado interponiendo recursos por inconstitucionalidad por el traslado a deuda pública de deudas que no corresponden y que nos están básicamente están transfiriendo recursos al bancor que es como la caja chica de Daniel Ortega mucha tarea la que tienen que hacer organizaciones sociales organizaciones promotoras también de los derechos humanos organizaciones que tienen que ver con este trabajo que a diario hacen muchas gracias a ti Suyen por atendernos por darnos estos minutos y también por demostrarle a Centroamérica y al mundo el esfuerzo que desarrollan organizaciones como el Frente Amplio por la Democracia bueno estábamos viendo a Suyen Barahona del movimiento renovador sandiguista también miembro del Frente Amplio por la Democracia y conversábamos también con Vilma Núñez presidenta del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos amigos a ustedes las gracias por compartir estos 30 minutos de hoy acá al cierre por compartir con nosotros toda esta información las denuncias de asociaciones de agrupaciones pro derechos humanos y también organizaciones políticas y de la sociedad civil que en estos momentos están adelantando trabajo en Nicaragua por la defensa de la democracia y por la defensa también de los derechos humanos recuerden que acá tenemos una palestra abierta una palestra pública también para que ustedes expresen todo lo que sucede en Centroamérica y el mundo así nos despedimos recuerden nos vemos en la próxima semana en un nuevo análisis acá al cierre un nuevo análisis y el mundo es un nuevo análisis